Cuéntanos un poco qué fue lo que quisiste expresar arriba del escenario y qué fue lo que hiciste para la gente que no te vio. Bueno, tratamos de mostrar a la gente cómo es en un espacio corto de tiempo, ¿no? Cómo es el espacio que nos da TED para que son 15 minutos, en ese espacio tratar de yo pasarle una canción que ninguno de los chicos conocía de la banda y tratar de armarla ahí en vivo, a ver cómo, si llegábamos con el tiempo y si nos salía o no nos salía. Por suerte salió creo que bastante bien y nada, mostrar cómo se arma una canción, cómo una banda se junta a tocar y puede armar una canción. Si bien una canción no se arma en 15 minutos, eso generalmente está mal, pero bueno, es lo que teníamos para hacer y está bueno. Y mostrarle un poco como una sala de ensayo en vivo. Fue una sala de ensayo en vivo, sí. Me invitaron, me pareció divertida la idea de estar 15 minutos ahí, tratar de mostrar y hacer una canción en tan poco tiempo. Bueno, y contanos qué estás haciendo vos a nivel personal con la banda. Estamos tocando muchísimo por todos lados, tocando y terminando de armar las canciones para grabar el disco. Llevaste tu experiencia personal al escenario para darle ese mensaje a todos estos chicos que te estuvieron escuchando. Sí, mirá, en realidad hasta estuve casi a punto de no venir porque me cuesta mucho hablar en público porque soy dibujante, dibujo para no tener que hablar. Y en estas charlas es precisamente hablar. Y me animé para contar un poco la experiencia de lo que me pasó, que fue de estar en una depresión muy fuerte, en conocer que había gente que estaba cumpliendo su sueño y que estaba dibujando, que en mi caso es dibujar. Y fue eso, fue darle para adelante, fue arriesgarlo todo, no importaba si no había comida, si tomaba un mate cocido, fue meterle al sueño, apostarle a eso y después empezó a florecer todo. Hasta el día de hoy es una sorpresa todo, es una maravilla poder estar en el TEDx, estar comiendo con Kino, charlar con Liniers, todas cosas muy fuertes para mí. Inclusive hasta me cuesta digerirlo a veces porque son demasiadas. Y a través de los dibujos se puede expresar mucho. Y yo puedo expresarlo todo, o sea, todo lo que me pasa internamente, inclusive si pasan por mi blog que es de cur.blogspot.com.ar, pueden ver de las cosas que publicaba al principio y las cosas que estoy publicando de lo último. Fíjense que las últimas cosas están como más alegres, hay más colores verdes, amarillos, hay más vida. Y hace unos cuatro años atrás eran más colores sepia, tenía que ver con la soledad, un poco la depresión, la tristeza, el salir adelante. Y eso es una expresión solamente con los colores. Después cuando haces historietas es otra cosa. Y a mí me llena, me encanta. Imaginate estar en el escritorio, dibujar y saber que estás viviendo de eso. Es como, gracias, viste, ya me puedo morir mañana. ¿En qué estás trabajando en este momento? Bueno, estoy empezando el tercer libro con Ediciones de la Flor. Estoy por terminar uno con una editorial que se llama Tule, gallega. Un libro que va a ser un cajoncito, se va a abrir para el costado, una cosa muy linda. Empecé una novela gráfica con el dibujante Liniers, que es muy posible que se publique en el diario La Nación. Unos almanaques, el arte de un CD. Y eso es todo por el momento.